Este medio campo ahora ya lo realizan, Riasco es para Estrada, pero vean la persecución, por lo menos de dos, para que él reciba el balón, aunque ahora encuentre espacio el dueño, filtra el balón, aquí la posibilidad, Pizarro, Caminagui le dispara, gol, 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 y el Otuzo, Caminagui con esa tranquilidad que da la experiencia, ante el servicio termina aprovechando y la manda Don Robert al fondo de la portería, aquí la repetición en el 1 por 0. El pase de la chita ludueña es fundamental, ya después, aquí está el servicio, como cuchillo en mantequilla, y ya después, viene el servicio de Pizarro.